¿El equipo de encierro de la jornada ya está en la temporada? Muy bien, ya la verdad que tenemos un partido el último que nos queda en Sevilla y el equipo está bastante mejor físicamente. Las tres semanas que hemos tenido ahí de entreno completas han venido muy bien y se nota día a día. Hay que afinar pequeños detalles, pero ya estamos pensando principalmente en el partido contra Sevilla y después en el rival que nos toque en playoff. Gustavo, 39 de valoración, cerquita del triple doble, partida es el tuyo, quizá el mejor de la temporada a nivel individual. Al final de todo esto siempre es para el equipo, siempre es pensando en ayudar al equipo y si hoy me toca hacerlo a mí, pues bien. Esperemos que tenga más partidos de estos para poder ayudar al equipo a lograr el objetivo como es el título de liga. La segunda plaza ya depende de nosotros, ahora nos queda un partido para ir a por la primera. Sí, bueno, hay que pensar en lo que nosotros podemos hacer, en lo que nosotros podemos lograr para tener esa segunda plaza. Y ya si se da el resultado y podemos tener la primera, pues bienvenida. Pero hay que pensar en lo que tenemos que hacer nosotros. Se viene la búsqueda del boleto de los Juegos Olímpicos de la Selección Mexicana, tú eres parte fundamental de la Selección. ¿Cómo ves al grupo, al profe? Bueno, realmente ahorita estoy un poquito distanciado, esto lo estoy pensando en lo que me resta de temporada aquí. Voy a terminar bastante tarde y pues bueno, ya llegará el tiempo de pensar solo en la Selección. Ahora estoy aquí y solo pienso aquí. Un partido con mucha polémica arbitral, ¿crees que ha sido así? Bueno, yo creo que si ha habido errores, pues los ha habido para los dos. Si ha habido aciertos para los dos igual, de igual manera. Creo que es un partido con mucho contacto, un partido con mucho roce. Y al final de cuentas, si se pita para uno, el otro cree que se equivocó. Y así es, el que pierde siempre se queja y el que gana no dice nada. Nos ha pasado a nosotros, solo hay que pensar en lo que sigue y ya está. A nivel de intensidad fue increíble. Y bueno, la primera parte lo hemos notado. El Madrid también ha salido muy bien y luego la segunda pues sí que hemos vuelto a tener piernas. Hemos tenido pues, bueno, mejor intensidad y bueno, casi casi, ¿no? La ventaja de la primera parte pues ha sido bastante grande como para luego no poder pillar a un equipo como el Real Madrid. ¿Cómo nos quedaba este partido? Ahora el partido del fin de semana y ya encarar los play-offs en los que hay muchas esperanzas también puestas en el Vasconia. Sí, por supuesto. Ahora pues intentar buscar la victoria en casa, sobre todo pues para ya ir preparando el play-off con buena dinámica, ¿no? Y eso pues es consiguiendo victorias y a ver si podemos acabar la liga, pues la liga regular ganando en casa ante nuestra afición, que también se lo merece. Y así pues preparar el primer play-off. Sí, creo que hemos hecho un partido muy completo, sobre todo en la primera parte. Hemos estado muy bien en defensa, en ataque moviendo bien el balón, recuperando balones también. Segunda parte se ha complicado un poco, pero bueno, el partido está controlado. Y hemos llegado al final con una ventaja, pues que con un equipo como el Caja Laboral, pues si te relajas te puedes remontar. Y bueno, pues al final esa pequeña relajación nos ha costado que nos recortaran la diferencia, pero nos vamos contentos por la victoria. Sí que da la impresión de que estáis con un tiro, ¿no? Sí, estamos en un buen momento. Bueno, queremos quedar como mínimo segundos y ahora solo nos falta ganar en Sevilla, en una cancha difícil contra un equipo que está jugando muy bien, que ha hecho una muy buena segunda vuelta. Y bueno, lo importante es llegar al 100% a los play-offs. Lo importante es tener que ganar el juego, pero, infortunadamente, en la primera parte no hicimos nuestro trabajo como si estuvimos sin energía, y eso nos hicimos una diferencia. Y en la segunda parte jugamos mucho mejor, tal vez nos despertamos y espero que el próximo juego, todo el juego será en ese nivel. ¿Cómo te puede ayudar con la experiencia final 4 y la experiencia de Euroleague con la siguiente carrera, que es la ACV de la play-offs? Sí, hemos tenido mucha experiencia con esto, para nosotros, para la mayoría de nosotros, excepto Janis Borussis, que fue en esta primera final 4. Y es una buena temporada detrás de nosotros, así que tenemos que terminar fuerte y, como dije, nos vamos a dar lo mejor para terminar. La temporada ha sido increíble para ti, algunos fans quizás estarán satisfeitos con lo que has logrado, pero creo que no estás satisfeita. Definitivamente el entrenador Perasovic no está satisfeita. No, 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 claro, tenemos estos play-offs, que son muy importantes. Así que necesitamos estar atisfeitos ahora y luego tenemos que ir fuerte en las play-offs. ¿Y desde un punto de vista físico, cómo están ustedes? Coser es enfermo, no puede jugar otra vez. Shingeli ha tenido que jugar otra vez en febrero. ¿Cómo están ustedes? Creo que otros chicos están bien físicamente. Así que, como dije, necesitamos estar atisfeitos ahora hasta el sondaje, jugar un buen juego y estar preparados para la play-offs. Cuando la play-offs se empieza, no pensamos sobre la play-offs, cómo estamos cansados. Así que creo que todo va a ser bien. Ok, gracias. 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 Gracias.